La mujer fue trasladada a la clínica Sebastián de Belalcázar. A pesar de los intentos médicos, pauló. Todo nos apuntaba a que era un suicidio. Paula se pegó un tiro, o sea, yo no puedo creer eso. Este fue su último cumpleaños. Esto fue el 28 de julio del año pasado. Estas son sus primas. Y esta fue en Navidad. Paula Andrea López Flores, una modelo caleña de 26 años de edad, murió de un disparo en la cabeza el pasado 22 de abril. Según datos de la clínica Sebastián de Belalcázar, Paula Andrea llegó a un viva urgencias. Después de que su novio, Iván Alfonso Rubio, la encontrara herida de muerte en su apartamento. Los hechos ocurrieron en este conjunto residencial que compartía la pareja al sur de Cali. El hecho conmocionó a la ciudad debido a las circunstancias de la muerte de la modelo y porque era muy conocida en la región. ¿Cómo era ella? Paula Andrea era una niña... Era una niña. Era tierna, mimada, caprichosa, engreída. Transparente, independiente. Sí, era una buena amiga. Describirla a ella es inteligencia, era muy inteligente, demasiado inteligente. Y muy bonita. Físicamente, una mujer muy, muy bella, muy impactante. Paula Andrea era hija única. Vivió parte de su infancia y adolescencia en Ecuador, al lado de su madre. En ese país se enamoró por primera vez y se casó. Fue madre muy joven. Tuvo dos hijos, pero su matrimonio no funcionó. Se separan, le quitan a los niños, gana y dice una cantidad de mentiras en las audiencias. Y también le faltó más apoyo. Como no era nacional, ella tenía nacionalidad ecuatoriana, pero no era de sangre ecuatoriana, pues pierde el caso y le quitan la custodia de los niños. Esto la deprime. Ella llega a Colombia hace tres años. Al llegar de nuevo al país, uno de los grandes objetivos de Paula Andrea era trabajar duro para recuperar la custodia de sus hijos. Ella decía, yo tengo que traerlos, pero tengo que traerlos y demostrar que tengo un hogar, que tengo una casa. Y a ella se le metió eso en la cabeza. Paula Andrea se instaló en Cali junto a su mamá, quien ya había iniciado una empresa. Ella buscó trabajo hasta que se le presentó la oportunidad de ingresar al mundo del modelaje. Ella ingresó en el modelaje. Le dicen, mira, tú eres una niña muy bonita, tú tienes las facciones. Ella conoce, a ella le gusta y ella se va involucrando, se va involucrando. Hola, amores, ¿cómo están? Estoy súper feliz. Ella se entrega todo lo que es el tema de entretenimiento adulto. El cámaras, el cam. Ella hace shows. Ella se da a conocer y empieza como que la gente oye quién es ella. Ahora, pues ella tenía un cuerpazo, pues, y una actitud muy chévere, como ella misma decía, muy parchada. De un momento a otro, si ella empieza a subir y a subir, por ejemplo, en sus redes, ella crea un Instagram. Y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Pero ella se coloca un nombre artístico, Paulove. Paulove. Y estas redes empiezan a moverse y a moverse y se hace famosa. Paulove. De un momento a otro íbamos en la calle. Ah, yo te sigo, por favor, me regalas tu autógrafo. La perseguían en los carros. De verdad que era una cosa, era algo, era un fenómeno. Y así, Paulove fue creciendo. O sea, eso fue como la espuma de la cerveza. La golpeas y crece. Hasta que conoce a este personaje. En el punto más alto de su popularidad como modelo, Paula Andrea conoció a Iván Alfonso Rubio, un hombre de negocios de 37 años de edad, que la llenó de invitaciones y regalos. Al principio eran ramos de rosas inmensos, muñecos inmensos, los mejores restaurantes, los mejores vinos, el mejor champán, el mejor vodka. Lo que ella pedía, él le daba. Y ella venía y me decía, no, es que él es un empresario, es que él la deslumbró. Sí, yo lo conocí. La verdad, yo vi a Paula como muy enamorada de él. A mí me daba la impresión que ella sentía cosas grandes por él. Pero a la madre de la modelo no la convencía el derroche de generosidad ni la personalidad de su nuevo yerno. ¿Cuál fue su primera impresión sobre él? Él nunca miraba de frente, era más bien agachado. Su expresión corporal es como que guardo algo, soy mojigato, soy manipulador. Pero Paula Andrea estaba muy enamorada y tan solo un mes después de conocer a Iván, decidió irse a vivir con él. La niña viene y me dice, mamá, yo necesito que me colabores, voy a rentar un apartamento y yo necesito que me colabores con referencias personales. Y yo le dije, bueno mi amor, si esa es tu decisión, respetable. Paula Andrea e Iván consiguieron un apartamento y acordaron compartir gastos. Y el compromiso de ellos cuando se van a vivir como pareja, dicho por Paula Andrea, es de que él paga el arriendo, ¿sí? Y él es el que le ayuda, pero que ella sigue trabajando su vida normal y él en eso no se mete. Aproximadamente, ditú, dos, tres meses, yo noté en Iván que Iván bebía mucho. Iván tomaba mucha cerveza. Iván siempre que uno lo veía estaba bebiendo. Yo jamás salía a trabajar y yo notaba que Paula Andrea le controlaba el alcohol. Y ella nos decía, es que él cuando se toma un trago él se transforma. No, 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 no más alcohol porque él se transforma. ¿Cómo así que se transforma? Sí, mamá, es que él empieza el ataque de los celos y todo eso. Como Paula Andrea ya tenía una vida social ya muy reconocida, ya pertenecía a los medios, no faltaba el hombre que la miraba y la miraba como que sí, si es ella, por favor mírame, por favor, aquí estoy. O sea, no falta, eso era normal en ella. Se enojaba. Entonces, ¿qué? ¿Ese te gusta mucho? ¿Y qué? Entonces yo soy el tal por cual que tengo que estar parada aquí como un tal. O sea, ya empezó a transformarse y empezó a mostrar los verdaderos solos. Lo que al principio no le importaba, ya le empezó a importar. Según la madre, Iván se transformó. Del hombre amable, detallista y amoroso con Paula Andrea, pasó al hombre agresivo y manipulador. Un día me vino golpeada, un dedito, mano derecha, su dedito vino reventado. La niña me llegó con el pelo revolcado, los ojitos de que había llorado toda la noche. Y ella me lo dijo, me dijo estas palabras. Es que tuvimos un problema. Iván se emborrachó, llegó al hotel donde estábamos y allá se transformó y empezó a p*** a todo mundo. Pero el incidente pasó como una simple pelea de pareja. Para ella, Iván era un buen hombre y justificaba sus reacciones, llevada tal vez por el sueño de conformar un hogar y recuperar así a sus dos pequeños hijos que habían quedado en Ecuador. Paula Andrea entró en la misma rutina de todas estas personas o mujeres que son maltratadas. No, 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 es que él va a cambiar. No, 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 es que a él lo que le hace daño es el trago. Mientras él no tome, él está bien. No, 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 es que de pronto sí, yo también me pasé, de pronto hice un mal comentario. Y después vienen con esta cara de arrepentimiento, amor, perdóname, discúlpame, los tragos se me pasaron, de verdad no lo quise hacer y lloran y lloran todo el día, lloran todo el día. Entonces la mujer piensa que porque él está llorando, él está cambiando. Paula Andrea es uno, el que es no va a dejar de ser y solo de ti depende, demándalo. No, mamá, es que pobrecito, no, es que de verdad que él está arrepentido. Entre peleas y reconciliaciones la relación continuó, hasta que un día Iván sorprendió a Paula Andrea con la noticia de que había registrado a su nombre la marca que ella utilizaba para sus eventos, contratos y redes sociales, argumentando que le iba a montar un gran negocio. En una visita me dice, ¿cómo te parece que Iván registró mi marca? Y yo le digo, ¿cómo así que registró tu marca? Sí, ma, Iván, este, ya Paulove la registró porque va a pedir un, y va a pedir un dinero prestado porque él me va a montar a mí un spa que yo quiero bien divino. Pero, mi vida, tú apareces en los documentos y me dice, no, mamá, ¿tú firmaste algo? No, mamá. Y entonces yo le digo, amor, o sea, por lógica, ¿quién es Paulove? ¿No eras tú? Sí, mamá. Y entonces, ¿por qué tú permites que alguien te registre? Si no lo puedo ni hacer, yo que soy tu madre, porque es como si yo abusara de ti. Aunque Paula Andrea le reclamó lo que a todas luces era un abuso, Iván la convenció que era por el futuro económico de los dos. El asunto no trascendió, pero días después fue evidente que Iván pasaba por otras dificultades económicas. La noche del jueves 19 de abril, tres días antes de la muerte de Paula Andrea, Kelly recibió una llamada muy angustiada de su hija por un hecho que, aunque no era muy grave, se convertiría en el detonante de la tragedia. Al otro día me llama y me dice, mamá, llorando, atacada, llorando, ¿qué pasó? Y me dice que este hombre lleva dos meses sin pagar arriendo, mamá, y a mí me dice que sí, yo estoy pagando todo, ¿qué voy a hacer? Y aunque estaba derrumbada por la mentira de su pareja, la modelo se fue a cumplir con sus compromisos laborales. Allí se encontró con una amiga, quien le sugirió separarse y no ir a su apartamento para evitar más peleas con Iván. Paula Andrea no va al apartamento viernes ni sábado, como él estaba tomando, entonces ella viernes y sábado se va para sus eventos, terminando los eventos se va para la casa de sus amigas. En la tarde del sábado 21 de abril, un día antes de su muerte, Paula Andrea tuvo una conversación telefónica con su mamá, quien una vez más le rogó abandonar a Iván. La conversación no terminó bien. Me enojo, ya no sabía cómo más decirle, ven, ven, o sea, cruza la línea, ven que mamá hasta aquí, es como que pasa, pasa, no, no te quedes tanto tiempo allá. Fue una discusión muy fuerte. Nos enojamos. Lloró toda esa noche, toda. Fue la última vez que Kelly habló con su hija. Ese sábado, Paula Andrea se quedó nuevamente a dormir en el apartamento de una de sus amigas. Ella se va otra vez para la casa de sus amigas. Conversando con sus amigas, una amiguita le dice, pues vente a vivir conmigo. Se quedaron conversando hasta la madrugada y ella le dice, listo amiga, yo me vengo a vivir contigo. Y ellas cuentan que ella se levanta a las 10 de la mañana y se va para su apartamento. Y es efectivo porque en las investigaciones sale cuando ella llega a las 10 de la mañana. Paula Andrea llegó a las 10 y 37 de la mañana a organizar todo para trasladarse de apartamento. Su ingreso quedó registrado en este video de una cámara de seguridad. Solo te puedo decir que mi hija entró al apartamento, recogió sus cosas, recogió los muebles, la ropa sucia, los tendidos. Estaba seguramente recogiendo las cosas de la cocina. Ya irse, porque el plan era irse con su amiga. Mientras organizaba muebles y ropa, su amiga la llamó para constatar que todo estuviera bien. La amiga la empieza a llamar, ¿qué? ¿Cómo vas, amigas? No, ya recogí los muebles. Ah, qué bien. ¿Y qué vas a hacer? No, ya dejo de último la ropa para que me recojas con la ropa y nos vamos. Ella la llamaba cada ratito para saber cómo iba. Amigas. Pero de un momento a otro, la amiga perdió contacto telefónico con la modelo. Ella dice que ya de un momento a otro ya la empezó a llamar a la una, una y media y que Paula no contestó. Ya apagó el teléfono. ¿Pero por qué apagó el teléfono? ¿Será que se le acabó la batería o sea tantas cosas? Ya ahí se perdió Paula. No supo nadie más nada de ella. Y mientras la amiga intentaba contactarla, el tiempo pasó. Horas después, una noticia sorprendió a la mamá. A las cinco y media, seis de la tarde, suena mi teléfono. Yo ya venía hacia acá, hacia el norte. Me avisan de una manera muy brusca que mi hija se pegó un tiro. Ese día nos reportan que una persona llega lesionada por arma de fuego a la clínica Sebastián de Belacasa, acá en Cali. Todo nos apuntaba a que era un suicidio. Paula se pegó un tiro, o sea, yo no puedo creer eso. Me puse a pensar, dije yo no puedo creer que Paula se haya pegado un tiro, o sea, eso es... En mi cabeza no... No. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué había pasado con Paula Andrea, desde la última vez que habló con su amiga, alrededor de la una y treinta de la tarde? ¿Qué la había llevado a suicidarse? Porque si bien Paula Andrea estaba a punto de romper su relación, también era cierto que estaba muy decidida y dispuesta a emprender una nueva vida. Pero esta versión inicial pronto daría un giro completo. Cuando empezaron las investigaciones y se hallaron las primeras pruebas y evidencias. Todo apuntaba a una historia muy distinta, bueno, pero esto lo veremos más adelante. Por el momento, miremos otra historia en circunstancias muy parecidas a la de Paula Andrea, pero esta vez en Bogotá. Maurem Cristina Garay, de 24 años de edad, murió prácticamente desangrada por varias heridas en su garganta en la madrugada del 19 de mayo del 2017. La trágica noticia fue registrada así por varios medios de comunicación. El caso ocurrió en el barrio San Jorge, sur de Bogotá. La familia de la joven de 24 años denunció que... Aunque varios medios recogieron la noticia como un feminicidio, no eran claras las versiones iniciales sobre las circunstancias en que había muerto esta joven sucreña, que residía en Bogotá con sus tres hijos de 7, 5 y 2 años de edad. Su madre, Claudia Montenegro, recuerda el último día que vio con vida a su hija. El día de la madre. Que la vi. El día de la madre. Esa fue la última vez que la vi. Ella era mi hermana, ella no tenía amigas, la única amiga era yo. Con ella éramos para todos lados, yo le contaba todo, ella me contaba todo, vivíamos juntas, yo siempre vivía con ella. Para las reuniones del colegio iba ella, cualquier cosa iba ella, hablaba con los profesores, mejor dicho, era como mi mamá. Mauri era bien, o sea... Pues como es mi hija, pues yo digo que, pues, pues lo mejor, ¿no? Que si tenía su genio, sí, ella no se dejaba hacer nada de nadie. Mauren, a la que su familia reconoce con un carácter firme, nació en Tolú, un municipio costero de Sucre, donde pasó su infancia y adolescencia. Tenía una rutina normal entre el colegio y su casa, hasta que un día conoció a Danis Daniel Álvarez, un joven del pueblo con quien comenzó una relación sentimental. ¿Cuántos años tenían ellos cuando comenzaron la relación? Mauren tenía 16, y ahí me imagino que debe tener como 10, tenía 19. Él era un poquito mayor que Mauren. Él me pidió permiso a mí para visitar a Mauren, y yo le dije, bueno, Dani, sí, pues, a que ella no ande por ahí ni nada de esas cosas, pues sí, ven a visitarla acá. Era detallista con Mauren, todo el mundo hablaba muy bien de ellos, que eran buenas familias, que no sé qué, y yo le decía a él, Daniel, cuídame a Mauren, mire aquí, Mauren, cuidado con Mauren, que esto. No, sí, señora, sí, señora. Pero Claudia quería un mejor futuro para sus hijas, así que decidió viajar a Bogotá a buscar trabajo e ingresos que le permitieran pagar los estudios universitarios de Mauren. Entonces yo dije, Mauren, yo me voy para Bogotá, así le dije. Yo me voy para Bogotá, voy a trabajar porque yo te voy a dar la universidad. Claudia viajó sola a Bogotá donde comenzó a trabajar. Seis meses después, la familia que le cuidaba a sus hijas en Tolú la sorprendió con una noticia telefónica que ella no esperaba. Me dice, yo no sé qué vas a hacer tú, pero me parece que Mauren está embarazada. ¿Y cómo? Pero si yo me vine para acá por ella, que le voy a dar los estudios a ella, ¿cómo así? No, ahora en vacaciones te viene que ella está embarazada. Dicho y hecho, estaba embarazada. En Tolú nació el primer hijo de Mauren y Danis. Cuando el pequeño tenía apenas dos años, la pareja decidió también probar suerte en Bogotá. Empacaron sus cosas y llegaron a la casa de Claudia mientras conseguían un trabajo. Pero después de llegar e intentar en varios empleos, Dani se empezó a cambiar de comportamiento. Acá sí cambió él demasiado. Ya a mí no me hablaba. Cuando a veces se queda sin trabajo, yo le decía a Camina y Dani, trabaje conmigo, ganece el día. Y él se iba conmigo. Todo el día conmigo a trabajar y todas esas cosas. Yo me lo llevaba a ayudarle a él para que ganara plata. Y no, después de la noche o la mañana ni me miraba. Siempre era con la cabeza agacha, sí señora, sí señora. Y yo, Dani, pero tú nunca me miras. Ay, sí señora, que no sé que volteaba y se ponía a hacer otra cosa y ya. La gente que usted le pregunta que cómo era él, le va a decir, no, pues él se veía como, oh, porque él era del trabajo a la casa y siempre era con una gorra y caminando con la cabeza agacha. Hubo un tiempo en que ella era la que trabajaba para toda la casa. Y él no le gustaba. Ella, ella trabajaba en una cafetería del casino y a él no le gustaba la cela demasiado, que porque llegaba a tal hora, que porque venía así, que no, que no trabajara más, que no sé qué. También empezaron peleas por eso. Y también porque él, no sé, no conseguía trabajo, no se amañaba. En cambio, ella sí conseguía trabajo rápido, pero él no la dejaba, no quería como que trabajara. La relación entre Mauren y Dani se volvió muy conflictiva y difícil, pero siguieron juntos y tuvieron otros dos hijos. Aún así, los problemas continuaron. Entonces ahí después ya empezó la pelea y una pelea que la señora donde estaban arrendados, la señora me decía, ay, mire, que yo pelea mucho, que esto, que mejor dicho, que yo estoy pendiente a su hija. Y yo le decía, Dani, ¿tú por qué peleas tanto con Mauren? ¿Qué pasa? Si no quieren, tienen nada, pues listo, ya se acaba y ya. No, es que Mauren es fregada, es que Mauren con ese mal genio. Y yo dije, ya me decía, sí, es que tú siempre me dices lo mismo. ¿Por qué eran las peleas? O de pronto por celos. Él era muy celoso. O es celoso, porque todavía no se ha muerto. Es celoso. La vigilaba, si entraba, si salía, con quién, que hacía, todo. Sí, muy posesiva. Ya en lo último, en lo último, ya, mejor dicho, se puso, pero malísimo. Me le pegaba, ya decía mentira. Para no ir a trabajo, para ponerle a observar qué hacía Mauren. ¿Y cómo eran esas peleas entre ellos? Como tirando cosas, sí, como ofendiendo, sí, tratándola mal, tratándolo mal. Ya después sí, ya fueron golpes con los niños. ¿Tú lo viste a él alguna vez, maltratar a los niños? Sí, muchas veces. Claro que al hijo, al mayor, casi no. Pero a las dos niñas, sí. Por meterme eso me dañó el celular, también me cortó el brazo. ¿Cómo fue, cómo fue eso, María? Yo estaba normal con mi celular, en el camarote los niños estaban abajo. Cuando yo escucho en la cocina golpes y que esto, y pues se están dando los dos, se están golpeando los dos. Pero entonces yo no le presté tanta atención. Yo dije, pues, se están peleando y ya ahorita se arreglan. Pues yo veo que ya entra al cuarto donde estábamos, toda sangrando. Entonces, pues, yo cojo el celular y él me lo quita, me lo daña, le entierra el cuchillo al celular, y pues yo llorando. Después le iba a pegar a la niña, me metí porque le iba a pegar a la niña, yo no sé qué le iba a hacer. Yo me tiré hacia él, a quitarle el cuchillo. Y fue cuando me cortó, yo no me di cuenta que me había enterrado nada. Los dueños de la casa subieron que a ver qué pasaba. El cambio fue total. Se hizo allá en la cama llorando y llorando, que no sabía, porque había hecho eso, que lo perdonaran. Sí, como si nadie nos... Yo me quedé. ¿Cómo así que te cortó el brazo? Con un cuchillo. Pues yo no sentí cuando me había hecho eso. Mi hermana se estaba grave porque él fue acá, por la espalda, acá en la pierna, y una creo que... No sé, creo que en el estómago. Pero ella estaba mal. Dada la profundidad de las heridas, Mauren tuvo que ir al hospital donde la policía recibió su declaración. Sin embargo, nunca formalizó la denuncia ante la fiscalía. Temía que Danis le hiciera algo a sus hijos porque varias veces los había amenazado. Ella nunca quiso porque le hacía daño a los niños. Entonces ella tenía mucho miedo, mucho miedo, por eso no lo hizo. Porque él dijo una vez, así me ponga en demanda lo que sea, yo hago lo que hago. Así le dijo a ella. Nosotros teníamos que ir a la URI, eso sí, a ponerlo más como una caución. No, ella dijo que no, que no, que no, que le daba miedo, que le daba miedo. Y yo no sé, después se puso a llorar. Las heridas físicas sanaron. Aunque la relación continuó, un tiempo después, un tiempo después, Mauren por fin tomó la decisión de separarse. La joven se quedó con sus hijos en su apartamento y Danis aceptó irse a vivir a otro lugar. Pero él se resistía a romper definitivamente y con la excusa de ver a los niños, empezó a visitar la casa. Incluso, algunas veces se quedaba a dormir al lado de sus hijos. Ellos tenían dos meses que ya no vivían. Y esa semana ella se enfermó. Y yo estaba interna. Ella me dijo, mami, Daniel se vino para acá, hay que ayudarme con los niños. Porque como yo estoy enferma, yo le dije, ¿cómo así, Mauren? ¿Cómo así que le aceptaste? Ay, yo no sé, porque él dijo que se iba a quedar acá y yo le he dicho que se va y no se quiere ir. Las palabras de su hija la dejaron, más que preocupada, un poco asustada. Un mal presentimiento se le clavó toda la noche en su cuerpo. Como un presentimiento, pero yo pensé que era yo, yo que me iba a morir. Me acosté otra vez. Mire, yo paso la una, la dos, despierta a las tres, las cinco, y yo dije, ay, me voy a parar, me bañé. A las seis de la mañana, Claudia recibió una llamada de Iván, su novio, quien le reconfirmó su presentimiento. Claudia sabía que algo grave había pasado. Es que yo necesito que usted venga porque pasó algo con Mauren. Entonces, yo dije, Daniel me la mató, ¿cierto? Me dijo, no, mami, venga, venga, venga que usted tiene que coger a los niños de Mauren porque es que Mauren está en una situación. Y yo dije, no, Daniel me mató a Mauren, ¿cierto? Daniel me mató a Mauren. Me dijo, no, vengase, vengase. Él no me quería decir. Entonces, yo me puse a llorar y yo dije, no, Daniel me mató a Mauren. Daniel me mató a Mauren. Cuando yo venía en el taxi, las piernas no me daban. Yo decía, no sé, no siento las piernas. Y yo, me bajaron de ahí, de taxi, pero, ¿dónde está Mauren? ¿dónde está Mauren? Entonces, yo digo, Iván, sí, que se había suicidado. Me puse para llorar, a gritar y no me dejaron entrar. No, no puede entrar, no puede verla. Los hechos ocurrieron en este conjunto residencial del barrio San Jorge, al sur de Bogotá. La víctima identifica... Un suicidio era algo difícil de creer para la madre, pero esa era la versión que sostenía y repetía el único testigo adulto de los hechos, Danis, el ex marido de Mauren y el padre de sus tres hijos. Fue él quien llamó a la policía y reportó que su pareja sentimental se había suicidado. Cuando la policía llegó al sitio de la tragedia, encontró a los dos niños mayores encerrados en su cuarto, mientras Danis intentaba darle respiración a Mauren y se cogía la cabeza desesperadamente. Cuando ya llegamos, nosotros encontraba una ambulancia de la Secretaría Distrital de Salud prestándole primeros auxilios a Danis Daniel porque estaba alterado, estaba conmocionado por la situación. El hombre le dijo a la policía que después de una discusión, Mauren había tomado un cuchillo de la cocina porque quería terminar con su vida. La versión que él siempre ha dicho es que ellos estaban discutiendo y él empezó a hacerle un reclamo por celos y que ella le manifestó yo ya estoy cansada de que usted me esté celando y yo me voy a suicidar y que ella sacó un cuchillo, no sabe de dónde y se empezó a causar las lesiones. La pregunta que se le ha hecho constantemente es ¿por qué no la detuvo cuando ella se estaba causando esas lesiones? Él nunca responde a nada de ese respecto. Ella tenía más de tres heridas en región cervical y una herida completa en la vena yugular que muy seguramente esta fue la que llevó a la muerte de Maure. Es una herida muy profunda, es una herida muy grande. El hombre estaba tan fuera de sí que fue trasladado a una clínica psiquiátrica. ¿Y qué? Porque estaba como que loco que no sé qué pero mentira era que se la estaba tirando de loco. Los niños fueron entregados a Claudia y el cuerpo de Maure trasladado a medicina legal. Estaban allí reclamando el cadáver para su sepultura cuando apareció sorpresivamente Danis a quien los padres de Maure nunca le creyeron la versión del suicidio. Cuando el papá de mi hija fue a retirar que le iban a entregar el cuerpo a él se lo encontró allá y dijo que él se iba a llevar el cuerpo porque Maure era su mujer la mujer de él que no sé qué y el papá dijo no señor me hace el favor y se va de aquí esa es mi hija y yo me la voy a llevar para la costa y mejor dicho discutió el papá de mi hija con él porque se las tiraba de loco para nosotros su padre y su madre nosotros sabemos y esperamos que la justicia la fiscalía y Dios esclarezca este feminicidio agravado después de lo ocurrido en medicina legal Danis desapareció solo se volvió a saber de él un año después cuando fue capturado por la policía tanto en el caso de Paula Andrea López la modelo de Cali como en el de Maure en Cristina Garay en Bogotá las dos últimas personas que las vieron con vida fueron sus respectivas parejas pero los dos siempre afirmaron que se trataba de suicidios en el primer caso de un disparo en la cabeza y en el segundo de varias puñaladas en la garganta sin embargo al iniciarse las investigaciones tanto los agentes de la policía como de la fiscalía empezaron a dudar y a formular varias preguntas sobre lo que los dos hombres repetían y argumentaban cuando se les interrogaba tal como lo veremos más adelante desde la muerte de Paula Andrea López una modelo caleña y de Maure en Cristina Garay una joven madre en Bogotá surgieron muchas dudas sobre sus aparentes o supuestos suicidios primero por parte de sus familiares más cercanos y después por los investigadores y especialistas forenses en el caso de Paula Andrea las preguntas surgieron por el sitio donde penetró la bala en su cabeza y por el lugar donde se encontró el arma con la que supuestamente la modelo se quitó la vida después de que Paula Andrea llegó agonizando a la sala de urgencias la policía habló con Iván su novio sobre lo que había ocurrido el hombre contó como la había encontrado herida de muerte de un tiro en la cabeza y que después lleno de angustia y dolor se deshizo del arma de fuego una versión que sonó extraña y poco clara a los investigadores según su testimonio el día de los hechos él salió muy temprano en la mañana a hacer deporte y solo regresó al apartamento alrededor de las 2 de la tarde y que fue en ese momento cuando encontró a la modelo organizando un trasté él le pregunta que por qué está organizando todo porque ella se va a ir él dice que se presentó como una pequeña discusión y él decide se baña y decide salir nuevamente a hacer lavar su vehículo según narró Iván él salió nuevamente del apartamento alrededor de las 3 de la tarde y regresó dos horas después cuando él ingresa al apartamento es que encuentra ya a su compañero pues herida sobre la cama y que él trata la auxilia la saca del apartamento en las cámaras de seguridad del conjunto residencial quedó registrado el momento en el que Iván arrastra a Paula Andrea hacia el ascensor la sube en su vehículo y la traslada hasta la clínica Sebastián ella llega como le digo ahí llega con vida ahí al hospital después de eso pues ya la la joven entró en muerte cerebral pero hay un detalle que llamó la atención de las autoridades y familiares de Paula Andrea y es el sitio donde exactamente entró la bala que causó la muerte de la modelo nos damos cuenta que la herida no es compatible con suicidio sino que estamos en frente de un homicidio según lo que nos explicaba medicina legal el disparo fue occipital derecha y sale en la parte inferior del cráneo se aloja en la parte inferior del cráneo de arriba hacia abajo el proyectil se la aloja en el cráneo además de eso no se encontró ahumamiento en la herida lo cual de pronto significa que el arma no estuvo pegada al cuerpo como sucede en los suicidios por lo general en los suicidios la persona trata o se pone el arma pegada al cuerpo esto nos deja un ahumamiento en el orificio de entrada ahí podemos encontrar pólvora residuos de disparo ella no lo tenía el disparo fue hecho a una distancia que no dejó ahumamiento cosa que ya no pudo haberlo hecho el arma tenía que estar a esta distancia más de un metro veinte para que no deje ahumamiento y realizar el disparo ella tendría que tener un brazo muy largo para que el disparo entre aquí y se aloje acá todos estos elementos como el sitio la trayectoria del tiro y la distancia entre el arma y el cuerpo eran suficientes para concluir que Paula Andrea difícilmente se hubiera podido disparar a sí misma y que más bien podría tratarse de un homicidio o mejor de un feminicidio feminicidio es matar a una mujer por el hecho de ser mujer cuando ha antecedido un ciclo de violencia física, sexual, psicológica económica entre otras las evidencias que están contra el uso son muy contundentes un video donde solo se demuestra de que solo él ingresó al apartamento y que nadie más lo hizo y que él sale con la persona herida evidencia como el arma de fuego que él bota el arma de fuego sin saber el motivo por qué lo hace todas las sospechas empezaron a recaer sobre su novio Iván Alfonso Rubio el hombre fue capturado por la policía el 21 de mayo del 2018 y actualmente enfrenta cargos por el posible asesinato de Paula Andrea López mientras tanto en Bogotá las autoridades realizaban una investigación similar para esclarecer las extrañas circunstancias en que había muerto la joven Maurem Cristina Garay su ex marido Danis Daniel Álvarez fue quien llamó a la policía en la madrugada del 19 de mayo del 2017 para avisar que la mujer se había suicidado cuando la policía llegó al apartamento donde ocurrieron los hechos se encontró con una escena muy confusa la escena como tal era muy dantesca el desorden de la habitación los fluidos de sangre por toda la habitación por parte de la sala de la cocina se evidenciaba que ha sido una agresión bastante fuerte que el sufrimiento de ella fue muy intenso y lo primero que nosotros visualizamos en el cuerpo de ella fueron signos de defensa en sus manos y como en el caso de Cali esta necropsia también reveló hechos muy importantes como por ejemplo que en el cuerpo de Mauren había cuatro heridas defensivas en los dedos de sus manos dos heridas en el mentón y dos en el cuello que evidenciaron un posible homicidio no era posible que ella por sí misma se hubiera podido causar estas dos lesiones que tenía en su cuello y la otra en la región a esta prueba se sumaron los antecedentes de violencia de Danis en distintas ocasiones el golpeó a Mauren y llegó a agredirla a ella y a la hermana con un cuchillo pero a pesar de todas estas evidencias el juez pidió más pruebas para ordenar la captura en contra del ex marido de la joven se solicitó en primera instancia una orden de captura en contra de Danis Daniel Álvarez y por parte del juzgado que presidió la audiencia de la solicitud de medida de aseguramiento no vio como necesaria esa orden de captura todavía manifestando que faltaban muchos más elementos materiales de prueba encontrar otras pruebas no era nada fácil porque fuera de Danis y Mauren los únicos que estaban presentes el día de los hechos eran los tres hijos de la pareja pero según Danis los niños estaban durmiendo en el momento del supuesto suicidio de la madre días después pasó algo inesperado Jesús Daniel el mayor de los tres hijos de la pareja de apenas 10 años quien había quedado al cuidado de su abuela le dijo un secreto que guardó desde la muerte de su joven madre cuando una noche ya nos habíamos acostado y dice Jesús ah güey Danis mató a Mauren y yo dije ¿cómo así es eso? sí si es que yo lo vi él vino buscó el cuchillo en la cocina vino al cuarto y le dice a Mauren y ¡chum! y yo dije y Jesús y Daniel no te vio a ti no porque yo estaba escondido yo le dije al investigador yo le dije que el niño me había dicho unas cosas entonces ellos vinieron y buscaron una orden judicial para que el bienestar les hiciera una entrevista por medio del investigador y se hicieron las entrevistas necesarias en cámara de Hessel donde el niño manifiesta básicamente que él vio cuando su papá apuñaló a su mamá él dice yo vi cuando mi papá apuñaló a mi mamá y la mató él la chuzó con un cuchillo él ya varias veces lo había intentado entonces esta es como la prueba reina para nosotros es lo que nos dice a nosotros efectivamente que sí había sido él y era lo que nos hacía falta ese elemento material probatorio que nos estaba pidiendo el juzgado para determinar que sí él tuvo la culpabilidad y que había sido quien había ultimado a su compañera sentimental la declaración del niño fue suficiente para ordenar la captura de Danis su padre el hombre fue detenido un año después en Bogotá lo ubicamos en el centro exactamente en la plaza que se ubica en el museo del oro ahí se le dio captura a él Danis fue capturado el 13 de mayo del 2018 una vez más fingió estar loco y no estar al tanto de lo que había ocurrido él lo único que decía yo con ella no he tenido ningún problema solo una discusión y ya y volvía y lo reiteraba entonces pues que ella está muerta ella está muerta lo estamos capturando porque usted es el indiciado de la muerte de ella y él muy tranquilo bueno le quiere decir algo a sus hijos los extraña y revestido de una gran tranquilidad Danis fue llevado ante un juez para legalizar su captura y enviarlo a la cárcel mientras se iniciaba un proceso en su contra podemos indicar que es una persona fría que es una persona muy calmada muy tranquilo al contestar al responder no se le ve en ningún momento ese sentimiento de culpa o ese sentimiento de dolor ni siquiera por sus hijos ¿sí? al saber que sus hijos quedaron solos entonces en ese perfil de esta clase de individuos se logra casi siempre determinar que hay como una no sé si poderlo llamar así pero es como una psicopatía que ellos tienen demostrando que son muy muy tranquilos no importarles lo que hayan cometido pueden cometer el hecho y al momento estar completamente bien mantener una conversación contigo como si no hubiera pasado absolutamente nada los asesinatos de mujeres aumentan todos los años en Colombia a pesar de que el feminicidio se convirtió en un delito autónomo con castigos muy severos para los victimarios según datos de medicina legal entre 2017 y 2018 1554 mujeres fueron asesinadas un homicidio puede tener una pena de 25 años y un feminicidio agravado puede llegar hasta los 50 años en caso del feminicidio o de la tentativa de feminicidio encontramos que la ley prohíbe hacer preacuerdos y cuando una persona acepta cargos por un feminicidio las rebajas de penas son menores las altas penas han llevado a que muchos feminicidas o asesinos de mujeres intenten pasar por dementes o manipular la escena del crimen para simular un suicidio táctica que cada vez obtiene menos resultado los policías judiciales han desarrollado un protocolo que la Fiscalía General de la Nación ha implementado que es el protocolo MIOS y de esta forma identifican si estamos ante suicidios ante homicidios o si definitivamente hay un contexto antecedente de violencias en razón de lo cual se puede identificar que hay un feminicidio y aunque hoy en día hay más investigación penas y denuncias miles de casos de violencia contra las mujeres permanecen en el más profundo silencio y cuando se denuncian quedan en la impunidad impunidad en punto en que no se le creía a las mujeres impunidad impunidad también en punto en que las mujeres les da miedo denunciar pero también ese miedo no es solo por las amenazas o por el miedo a la persona a su agresor sino también el miedo a que las autoridades no hagan caso que no hagan nada y que no le crean a las mujeres hay necesidad de un cambio en la mentalidad social Los casos de Danis Daniel Álvarez e Iván Alfonso Rubio por el presunto homicidio de sus parejas están actualmente en etapa de juicio a la fecha tanto Iván como Danis se han declarado inocentes Una vez formulada la acusación en parte se ha declarado inocente señor Iván Señoría ahora que no acepto los cargos Mientras tanto las madres de las víctimas se enfrentan el dolor de haber perdido a sus hijas y esperan que se haga justicia No sabe el daño terrible que nos ha hecho a nosotros a toda la familia y pues miren los niños que daño tan grande le hizo a los niños Hay personas que me dicen no entra al cementerio lo que está allá ya está muerto pero ahí está su cuerpo su piel su ser físico Estoy ahí conversándole dialogándole orándole pidiéndole a Dios que me le ayude que me la reciba con mucho amor que me la reciba que me la reciba que me la reciba Gracias por ver el video.